Casi la mitad, casi la mitad, pero ya, ya estamos, estamos, estamos empezando a recibir con gusto, ya a tomarle de nuevo el gustito a estos, a estos dones, pues, a estos dones que el señor me regala, ya lo hemos dicho, para que yo lo ponga al servicio de los demás. Y vamos a ver, ¿cuál es el que nos toca hoy día? Y hoy día nos toca el consejo, ya, tanto que necesitamos, oh, yo lo uso, yo aconsejo tanto, pero aconseja según tú o según el señor, lo que a ti te conviene aconsejar o lo que le conviene a la otra persona que el Espíritu Santo te ilumina. Entonces, veamos acá, ¿qué nos dice la palabra? Mira, y en el Salmo 16, 7, mira qué lindo, ya, y como subtítulo a este Salmo dice, Señor, tú eres mi único bien. Y en el versículo 7 nos dice, bendeciré al señor que me aconseja, hasta de noche instruye mi conciencia, tengo siempre presente al señor, con él a mi derecha jamás fracasaré. Palabra de Dios, bendeciré al señor que me aconseja, pero tengo que dejarlo que me aconseje, tengo que permitirle, y después, ¿qué tengo que hacer? seguir sus consejos, ¿por qué hacemos nosotros? Sí, señor, a ver, ¿qué haré aquí? ¿qué es lo que puedo hacer? Y el señor te muestra, pero no, señor, no, 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 por ahí no, mira, acá me conviene más, que está esto, así que, y hago lo que yo he decidido y no lo que el señor me aconsejó. ¿Y qué pasa después, cuando me va mal? Pero mira, señor, como es posible que me haya pasado eso, mira lo que sucedió, y por qué lo permites? Y el señor, ¿qué nos va a decir? Con mucho amor, con mucha paciencia, y mucha misericordia, yo te aconsejí, y no me hiciste escaso, y yo te respeto, no puedo obligarte. ¿Ya? ¿Ya? O a lo vez me va a decir, nunca me preguntaste, nunca me preguntaste, ni pediste mi opinión. Hermanos queridos, cada vez que empecemos algo, cada vez, señor, ayúdame, y como decía nuestro querido San Padre Alberto Octavio, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Ojalá, hermanos queridos, ay, con este don del consejo, acostumbrémonos a pedirle el consejo al señor, es el mejor, es desinteresado, lo único que él quiere es tu felicidad, y él te va a aconsejar para esa felicidad, pero la de él, no la del mundo. ¿Ya? Entonces, propongámosle, y dígamelo hoy día, señor, ayúdame a discernir, a estar atento a tu consejo, dame esa humildad, para yo poder decirte, y preguntarte, dame ese tiempito que necesito, señor, el señor te lo da, pero recibelo, así que dígamelo, señor, aquí estoy, ilumina tú mi camino, ilumina tú mi hablar, haz tú, señor, en mi vida, lo que es el seguir tu caminar, en tu luz, y no en la que el mundo me da.